para Juan Rivera, pero después de que sale la demanda, y sale ahorita la entrevista que acabamos de ver, sacan esto de Juan Rivera de no sé dónde de una red social que sí existe, alguien se metió al baúl de los recuerdos, y esta es una foto de Juan Rivera, o aparenta ser Juan Rivera, con Keith Haring, que es un activista, pero ha dejado a todo mundo en shock, vamos a ver la imagen para que la chequen, porque para la gente que nos está escuchando, es una cuenta de Instagram oficial, y alguien rastreó esa foto, se me hace muy extraño porque yo nunca la había visto, y es Juan Rivera besando a un hombre. Es la guerra sucia, es la guerra que me demandas eso, entonces yo te busco trapitos personales, pero entonces, síguete metiendo y es así, claro. Pues todavía no la tenemos, ¿verdad? La imagen ahí. Ah, bueno. Ahora, tampoco tiene nada de malo, o sea, ya si lo ves de una manera muy así, bueno, ok. A ver si la tengo acá. ¿Qué puede decir Juan? Ok, besé un hombre por descapalle, mira así. Esa es la foto que están comenzando a circular en redes sociales, a partir de hoy, obviamente se ve que es una foto ya vieja, y quien está menos esquita. Bien lo dice Vicky López, es la guerra sucia, yo no quiero pensar que el día de mañana vayan a sacar una foto de Chiquis Rivera con Esteban Loaiza, porque pues imagínate, si en ese entonces Juan Rivera apoyó a Chiquis, todos los secretos que le habrá contado. Porque saquen el famoso video que nunca salió de las cámaras de seguridad, que no se ve tampoco tanto nada, se ve que Chiquis sale del cuarto acomodándose la falda después de haber estado sola con el beisbolista. No, pero no nos consta. No, pero es lo que están diciendo, ¿no? Sacando algo de... Bueno, pero eso es lo que dicen, y eso lo dijo Jerry. En la serie también. Ahora, sé también que, no sé si conozcan a, bueno, existe una persona que se llama Elena, que es joyera en Los Ángeles, y que dijeron que en algún momento Chiquis había tenido una relación. Luego Chiquis salió en un podcast diciendo que había tenido una relación con una mujer, que se enamoró de una mujer. Y aparte ella también ha declarado a Chiquis que es bisexual, que tampoco tiene nada de malo. Y Jenny estaba muy en contra de esa relación con Elena. ¿Pero por qué? Porque le encontró una foto de Chiquis desnuda en el celular de Elena. No, pero sobre todo porque era su amiga. Y para ella fue una traición. Oye, te abro las puertas de mi casa y resulta que te estás ahí sabroceando a mi hija. Ya Elena le dijo, ¿cómo por qué tú tienes una foto desnuda de mi hija? ¿Cómo por? ¿Cómo por? Exacto. Lo que más le dolió fue que eran amigas y que ella nunca se lo dijo. O sea, yo creo que sí es un abuso de confianza. No, hay muchas aristas ahí. Es una serie. Esa serie sí podría estar ahí al aire en Netflix. Pues sí, estos dos capítulos fueron muy buenos. Cuando se pelea justamente con Chiquis, hacen otra vez la escena que ella está viendo supuestamente Jenny y la escena y es cuando dice, no quiero saber nada de mi hija. Y es cuando Juan, el hermano, llega, defiende a Chiquis y ahí es cuando se pelean. Por eso ahorita Juan está sentido con Chiquis. A mí se me hace muy bajo atacar a Juan así. O sea, creo que lo puedes demandar, lo puedes confrontar, te puedes poner en un medio diciéndole tal cual, pero así con una fotografía. Bueno, pero va a venir el contragolpe, va a venir el contrataje. Que él salga y Diego un besito, no se le niega a nadie. Juan es el rollo. Y sobre todo que Juan tiene la imagen así de fuertote, grandote, machote. Y no se le niega a nadie. Pero ahí ni se parece al Juan que estamos acostumbrados a ver. Ahí estaba súper flaquito. Pero porque tenía 20 años. Pues tenía 20 años. Vámonos, un corte comercial.